Hola, me llamo Conel, soy sudafricano, vivo en la ciudad del Cabo y también un poco, seis, cincuenta, cincuenta, vivo en la ciudad del Cabo y Amsterdam. Y estoy en Bogotá porque mi pareja trabaja con ACNUR por seis meses y es una oportunidad perfecta para mí para estudiar español. Me gusta mucho, mucho, mucho la gente, me gusta mucho la comida y vivimos en Usaquén y me gusta mucho la vida en Usaquén. Estudio español a Nueva Lengua es una escuela muy interesante y una atmósfera muy feliz cada día con muchas diferentes personas todo el mundo y me encantan mis profesores excelentes. Se llaman Andrea y Liliana y Marcela en particular pero también Balaram y Javier y me gusta también en particular cada lunes porque estaba una, un nuevo grupo, un nuevo grupo estudiante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Can I end off by saying the atmosphere is always happy and I have learned so much and in particular it's like traveling the world because every week you have different people from all over the world joining the school? I can highly recommend Nueva Lengua and I'm going to go back to the Netherlands and Cape Town y decirle a todos mis amigos y familiares que todos tienen que venir a Bogotá. Todos tienen que ir a Bogotá donde quieren estudiar, pero particularmente me encanta ir a la escuela en Bogotá, a Nueva Lengua.